La última tentación alcanzó su séptimo debate en cuatro, en el que Sandra Barneda recibió en plató a Lucía Sánchez e Isaac Torres. Un reencuentro ante las cámaras que el catalán inauguró plantando un largo beso con la gaditana, que a quien sorprendió tanto como al resto de los presentes, al igual que confirmaba así lo que muchos espectadores ya conocían, que la pareja había retomado su relación a pesar de cómo terminó su paso por el reality, en el que cada uno abandonó la experiencia por separado y, Lucía, con la hoguera de reina que le habías metido, manifestó Marta Peñate, al ver la sonrisa que se le escapaba a la gaditana después de ser sorprendida por su pareja. «No me siento orgullosa», reconocía entonces la aludida, tras lo cual el catalán tuvo ocasión de aclarar el porqué de aquel gesto nada más llegar a plató. «Me ha nacido de dentro», confesó Torres, sin tapu. Asimismo, el participante reconoció que sé que hice las cosas mal. «He tenido mucho tiempo para estar solo y no he dejado de pensar en ella», tras concluir su paso por el reality. «¿Habéis retomado la relación?», planteó entonces directamente uno de los presentes, a lo que Torres respondió con un rotundo «sí», sonriente. «Básicamente que yo la echaba de menos», declaró el catalán, a la hora de explicar el porqué. «Eres el hombre de las mil caras. Vas dependiendo de la situación», señaló Sandra Barneda, mientras que Nagore Robles no dudó en opinar que tu entrada me ha parecido «vergonzosa». «Ha sido como que querías marcar tu territo». En la publicidad, Lucía ha estado llorando y has llegado en plan «Aquí estoy yo». «Hasta ella se ha asustado», le reprochó la colaboradora, manifestando un sentimiento que se había dado en todos los presentes, e incluso entre la audiencia, gran parte de la cual era ya conocedora de que la pareja estaba de nuevo saliendo, a pesar de lo que mostraba el...